Viene caracterizando por lo menos hasta dentro de muy poquitos días. Están por cerrar. Qué feo cuando ya te quedas sin fútbol. Gracias a Dios, digo yo, Camila. ¿Cómo? ¿Y tu equipo de tus amores? Y bueno, pero ¿de qué tiene que ver? Bueno, del grano e instituto ya están de licencia. Me imagino que el plantel de cada uno de los equipos está de vacaciones o planeando sus vacaciones. Pero talleres todavía no. Tiene que cerrar aún este 2019. Con una sonrisa ante su gente. Por favor, chicos, un poco de respeto con este grande de Córdoba. Este sábado, desde las 10 y 9 y 40. No se puede así. Las canciones de la granja, señores. No, basta. Talleres va a recibir a Unión en el Estadio Mario Alberto Kempe. Ah, local. Sí, por la fecha 16 de la Superliga. ¿Y cuántas les quedan? Es la última. ¿Mañana termina? Sí, sí. Y Luisito no va a ir. ¿No va? No. Qué fuerte. Tarderes va a repetir la formación con la que goleó y gustó. Goleó, gustó, ganó. En Mendoza. En el arco, Herrera. En la defensa, Godoy, Comar, Medina y Díaz. Doble 5 en el centro, Cubas y Mauri. Doble 5. No me hagas. Gloria, por favor, no se le puede contar nada a usted, la verdad. Por derecha va a estar jugando merendes. Por izquierda, Fraga Pan. En el enlace va a ser el famoso y ya querido por todo el pueblo al día sur, Dairo Moreno. Y en la delantera va a estar Gustos. Sí, Dairo, en la delantera va a estar Gustos. Qué bueno, Rima, te cabrilla. Muy bueno. Se remata solo. Exactamente. ¿Qué fue con Dairo al final? Dairo Moreno. Se lo llevan. Dairo Moreno. Viste, aunque seas de cualquier club, no me digas que no se te pegue a la cabeza de Dairo Moreno. Lamento, lamento. Hay gole para los nenes, hay gole para las nenes. Ah, tanto así no lo sabía. Un temazo. Todavía no se ha confirmado. Ojalá se quede, obviamente. Terrible jugador. Pónale a iría con ese bailecito. Ese hombre está haciendo entrar en un crisis en mi pareja. ¿Por qué? Porque Luis le encanta verlo a Dairo. ¡Apa! Obviamente por su... ¿Qué tipo de...? ¿Qué tipo de...? Me encanta. ¿Qué tiene él que no tenga sobra? No, eh... No, no, no. Hace falta que le responda. No, muy bien, Bolivia. Muy bien. No, bueno, lo uso mucho como jugador y bueno, me dice, Gordita, tengo que ir a la cancha. Tengo que ir a la cancha. No voy a poder estar, discúlpame. No sé cómo va a ser para mañana, no va a estar en la cancha. Pero bueno. No mirá si te dice, me siento mal, me enferme. No, tiene compromisos mal y tal vez... Compromiso... Vamos en el mío. Bueno, compromisos maritales que cumplen. ¿Y familia? Sí, no es marido de nadie. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No. A ver. ¿Aún no me invitaron el casamiento? No, perdí el anillo. Ya se le conté que había perdido el anillo. ¿Y vos no le creías a Pampita que podía perder el anillo este día? Pero es distinto. Pampita es Pampita y nadie le cree que en su boda se le pierde. Soñé que me casaba, me acabo de hacer con él. Pero no importa. Uy, cómo está con el tema, Claudia. Tiene unas ganas de llegar al altar. En absoluto. Soy muy joven para ello. Mientras tanto, Cami, hablando de pavadas, cosas insólitas. Atento con esto. Vendieron la obra de una banana pegada con cinta. O sea, podría ser artista, señoras y señores. ¿Sabes a cuánto? A 120.000 dólares. ¿Por qué alguien compra eso? Se trata de un italiano que presentó una insólita obra que consiste en una banana pegada a la pared con cinta aislante. La escultura fue titulada Comediante y está expuesta en la galería Art Basel de Miami a un precio de 120.000 dólares. Según confirmó los periodistas locales, dos de las tres ediciones ya fueron vendidas. ¿Por qué estoy perdiendo plata? Es lo que me pregunto. Y el precio de la tercera pieza alcanzó 150.000 dólares. Entonces, tanto el galerista como el artista esperen que algunas de sus obras sean compradas por algún museo. ¿Qué pasa si el museo la adquiere y se le echa a perder la banana? Y no sé, quizás tiene algún tratamiento en particular la banana para quedar en buen estado. No sé, mira. Encima está catalogado, calificado como uno de los contemporáneos más famosos de este siglo. Se hizo conocido con su inodoro de oro. Bueno, pero ese estuvo bueno. El inodoro de oro. Es una sátira... Bueno, me gusta que es una sátira a la riqueza. Me parece que es interesante. Eso fue bueno. La banana no sabemos por qué, pero el inodoro de oro estuvo bueno. La pieza se hizo, ese inodoro de oro que decís vos, se hizo conocida al ser robada recientemente mientras formaba parte de una exposición en el Palacio Blenheim. O sea, para... Le pasa de todo ese tipo. No estaría entendiendo. No te lo puedo vivir. Claro, hizo el inodoro de oro. No. Se hizo famoso por presentarlo y en la presentación le robaron el inodoro de oro. Y le va. Así con el inodoro de oro de oro de oro de oro. No sabes si pedía... ¿Alguna vez que fue esa estúpida? Sin faltarle el respeto a la masa. ¿Qué fue? Never. ¿Con qué fue lo más insólito que ganaron plata y que dijeron, no puedo creer que me hayan comprado esto, que hayan, yo no sé, algo? No, nunca. Mi trabajo es excelente. Nada. No. ¿Cómo lo diría? No, ya me di trabajo. ¿Cómo va a decir? No, digo mi trabajo es excelente. Pero yo no hablo de ese trabajo. No, no, no. Dice plata. ¿Alguna vez, no sé, vendiste algo que dijiste esto, no me lo va a comprar nadie y encima lo vendiste bien? No, la verdad que no recuerdo haber vendido, sí, haber comprado cosas, sí. Estupideces. No, no estupideces. O quizás sí, pero decir por un preciazo, yo no te puedo creer lo que estoy consiguiendo. Pero no, derrochar plata de esa manera, no, ni tampoco me ha tocado tener la suerte de vender algo a un valor así. ¿Ale? Si no, obviamente no estaría acá, estaría a ocasiones. Qué lindo. Vamos a ver si hacemos ahora en el corte con algunos criollos que quedaron allí, los vamos a pegar en el vidrio. Uno de antes. Y lo vamos a vender, vamos a ver si después nos dejan sacar el vidrio de la radio. Mientras tanto, vos que estás del otro lado, te invito a que te pongas en contacto al 351-859-0858 y si no, que ingreses a tu Play Store y así descargues la aplicación Pulso FM 95.1 y estemos en contacto hasta las 21 horas. Estás disfrutado.